Este hotel goza de una ubicación céntrica, a solo 17,7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y ofrece bañera de hidromasaje, cubierta, gimnasio, sala de yoga, desayuno continental y habitaciones con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Holiday Inn Express Los Ángeles Downtown West cuentan con televisión de pantalla plana, por cable, set de té y café, nevera y microondas. El Hotel Los Ángeles Downtown West Holiday Inn Express se encuentra a 4,8 kilómetros de Chinatón y a 15 minutos en coche del famoso Dolby Teatre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com